Perfecto, vamos entonces a dar inicio a esta reunión. Como les dije anteriormente, mi nombre es María Camila Tamayo, voy a ser la moderadora en este evento de socialización junto a Leyper Arrieta, que va a ser quien les presente y les explique todos los términos de referencia que tiene la convocatoria. E inicialmente entonces vamos a establecer como unas normas para que podamos realizar y llevar a cabo con éxito este evento. La primera de ellas entonces es informarles que esta reunión está siendo grabada para uso exclusivo de Colombia Productiva, el SENA y la convocatoria SENA Innova 2.0 Productividad para las Empresas. Entonces ustedes con su asistencia están autorizando el uso de su imagen para fines netamente profesionales. Adicionalmente entonces les comento que no se va a permitir utilizar los micrófonos ni las cámaras durante la sesión, sin embargo queremos responder todas sus preguntas, sus inquietudes acerca de la convocatoria, por lo cual pueden escribirnos todo a través del chat. Yo voy a estar muy atenta para que ustedes puedan escribir y al final del evento tengamos una sesión de preguntas y respuestas solucionando todas aquellas dudas que ustedes tengan. Entonces ahora sí le doy paso a Leiber y le doy la bienvenida a todos y cada uno de los empresarios que están aquí conectados. Bueno, muy buen día para ti Camila y para todos los participantes, para todos los funcionarios de Colombia Productiva. Vamos a iniciar entonces con la presentación de la convocatoria en la que como tú dices, pues al finalizar pueden hacer todas sus preguntas. Esperamos serlo lo más claro posible para que se comprenda bien pues lo que se quiere comunicar en este caso. Bien, básicamente esta es la agenda, el contenido de la agenda. Vamos a hacer una parte introductoria determinando pues que se innovan, que el SENA pues que es una institución tan reconocida por todos los colombianos que es Colombia Productiva, detalladamente, el convenio entre el SENA y Colombia Productiva. Y por otra parte vamos a revisar todo lo del alcance de la convocatoria, el enfoque sectorial, los tipos de proyectos que vamos a presentar, algunos ejemplos, ¿cierto? Quiénes pueden participar, la modalidad es uno y dos, las condiciones presupuestales, el enfoque temático priorizado, la evaluación de la viabilidad, el cronograma, la plataforma de postulación, algunos casos de éxito que quisiéramos compartir con ustedes, las recomendaciones para una participación efectiva, el paso a paso y por último fue la sesión de pregunta y al finalizar los agradecimientos a ustedes y al SENA y a SENA Innova y Colombia Productiva, ¿cierto? Básicamente esa es nuestra agenda de hoy. Bueno, ¿qué es SENA Innova? Básicamente está SENA Innova Productiva para las Empresas, está concebido para apoyar aquellos proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación, muy orientados hacia el sector productivo. El SENA es una institución pues de más de 57 años de vida institucional, una institución muy reconocida y querida por todos los colombianos, yo pienso que todo lo que digamos del SENA acá, creo que ya ustedes seguramente lo conocen. ¿Qué es Colombia Productiva? Aquí sí me voy a detener un poco más para detallar lo que es Colombia Productiva. Es una entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, administrada por Fidupoldes, creada en el año 2008, con el fin de promover la productividad y la competitividad en la industria y sobre todo aquellos encadenamientos productivos para el fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles. Busca Colombia Productiva estrategias público-privadas que permitan el aprovechamiento de las ventajas comparativas para afrontar aquellos retos tan importantes que tiene el mercado hoy, no solamente el mercado global, sino el mercado local. Fortalecer las capacidades empresariales, también la sofisticación, la calidad y el valor agregado de los productos y de los servicios ofrecidos por las compañías en el país, de los tamaños pequeños, pymes, grandes, bueno, etc. Algunos desafíos en materia de productividad para las empresas. Algunas cifras que son muy importantes. En materia de calidad, solo el 22% de las empresas tienen certificaciones de calidad de proceso. Eso es muy poquito, la verdad. Esta es una información que proviene de EDIT, que tiene que ver con desarrollo y innovación tecnológica del DANE. Bueno, solo el 35% de las empresas trabajan en implementar y o fortalecer sus canales digitales. Donde estamos hoy en un proceso muy fuerte de transformación digital, pues el 35% es solamente la tercera parte. Sería una de cada tres empresas. Un poquito más, pero bueno, en términos prácticos, sería una de cada tres empresas. Solamente están trabajando en transformación digital. Tres de cada diez empresas cuentan con sistemas de gestión ambiental. Cuando hoy, pues, el mundo reclama un tema tan importante como es el manejo de lo ambiental, todo el tema de la sostenibilidad, que tiene que ver, pues, con el futuro de las nuevas generaciones. De tal manera que ahí hay unos retos bien interesantes para poder trabajar. Y la importancia de esa sofisticación. ¿Qué es importante? Mire, la producción de bienes más sofisticados no solo genera mayores ingresos, sino que también, lógicamente, mejoran la productividad. Que eso es clave. Y si una empresa es productiva, pues, lógicamente, va a ser competitiva. Y si es competitiva, va orientada hacia los primeros lugares, que es exactamente lo que tendríamos que trabajar en el mundo empresarial, en el día a día. Mejorar el 82% de las mejoras productivas de empresas en países de desarrollo provienen de asimilación de tecnología. ¿Cierto? Métodos ya existentes, según un estudio de McKinsey. El convenio, digamos, entre SENA y Colombia productiva. Vamos a permitir compartirles lo que es el objeto, ¿cierto? El objeto de este convenio. Está creado, entonces, el convenio para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que contribuyan al aumento de los niveles de innovación y productividad. ¿Por medio de qué? Del uso y adopción de conocimiento y tecnología a través de la cofinanciación de proyectos, de empresas y, sobre todo, encadenamientos productivos. Ese es, entonces, como el objeto del convenio entre el SENA y Colombia productiva. Para la convocatoria, entonces, muy importante el alcance de la convocatoria. ¿Cierto? Y es, en materia de la cofinanciación, tiene que ver, entonces, con tres componentes importantes. El primero es el de promover la sofisticación e innovación y productividad del producto y servicio de las empresas. Segundo, aumentar el desarrollo tecnológico empresarial. Y tercero, transferir y apropiar tecnologías, conocimiento, diseño y aplicación y desarrollo de buenas prácticas. Eso, entonces, son como los tres elementos o componentes importantes de la cofinanciación de los proyectos. El convenio, entonces, entre el SENA y Colombia productiva cuenta con unos recursos de 18 mil millones de pesos. La duración, muy importante, porque seguramente ustedes lo van a preguntar, pero se lo vamos a decir acá por anticipado. La duración de los proyectos va hasta 12 meses, hasta 12 meses. Si el proyecto solamente, el proyecto para tu empresa, se toma ocho meses, listo, en ocho meses. Pero el, digamos, el alcance, el tiempo máximo de duración es de 12 meses, de un año. La meta, entonces, a conseguir acá es de 45 a 90 proyectos. De 45 a 90 proyectos para un desarrollo en máximo de duración de un año, de un año. Acá está, entonces, el enfoque, de ese enfoque sectorial, cómo está la distribución por las regiones. Hoy estamos, pues, con la región Caribe y Sea Flower, pero también, pues, lógicamente, acá está el mapeo de todo el país, ¿cierto? Donde estamos hablando justamente de la región con la que estamos hoy, Sea Flower y Caribe, estamos, y Caribe, estamos con Santanderes, Llanos Orientales, ¿cierto? Los Llanos de Orinoquía, bueno, cada uno, aquí están las cifras, Caribe, 3.000 millones, Sea Flower, 600 millones, Llanos de Orinoquía, 1.600, Santander, 1.400, la región central, 3.600 millones, la Amazonía, 2.000 millones, el Pacífico, 2.800 y el Eje Cafetero, 3.000 millones. La sumatoria de todas esas regiones, entonces, para un total de 18.000 millones de pesos. Vamos, entonces, a los tipos de proyectos que se pueden presentar, ¿cierto? Primero, pues, proyectos de innovación o sofisticación de productos y servicios. Y, segundo, innovación o sofisticación de procesos. En la primera, que habla de innovación o sofisticación de productos o servicios, entonces, son aquellos proyectos que busquen el desarrollo de nuevos productos o servicios o la sofisticación de algunos que ya existen, ¿cierto? Y en la parte de innovación de procesos, entonces, aquellos que busquen una mejora en procesos administrativos, de producción o comercialización de bienes o servicios de la empresa. Esos son, entonces, como esos dos tipos de proyectos que se pueden presentar. Algunos ejemplos que queremos compartir con ustedes de esos proyectos que se pueden presentar, ¿cierto? Entonces, en el sector agroindustrial, por ejemplo, alimentos procesados, estamos hablando de sofisticación de procesos. Entonces, por ejemplo, un proyecto que se puede presentar, desarrollo de un sistema de georreferenciación y uso de aplicaciones, de APPs o apps, en los centros de producción, de acopio o transformación o mejoramiento de los sistemas logísticos, de transportes, inventarios y distribución. Eso tiene que ver, entonces, con sofisticación de procesos en estos aspectos que acabo de mencionar. Sector manufacturero. Entonces, estamos hablando de sofisticación y o desarrollo de productos. Sofisticación y o desarrollo de productos. Y otro ejemplo que queremos compartir con ustedes es en el sector manufacturero, cosméticos. Por ejemplo, un proyecto para el desarrollo de una nueva crema antiedad, ¿cierto? Con base en ingredientes naturales, biodiversidad colombiana o residuos agrícolas. Eso tiene que ser, entonces, eso es un proyecto, entonces, que tiene que ver con la sofisticación y o desarrollo de un producto en particular, como acabábamos de mencionar. En el sector servicios, sofisticación de procesos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en los BPO, implementación de herramientas de automatización para dar soporte a procesos de servicio al cliente, que sean más ágiles y, en este caso, con menor costo de personal, ¿cierto? En empresas de call center y contact center. Entonces, ese es un proyecto que tiene que ver con el tema de servicios en sofisticación de procesos. Bien, dando continuidad, entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden participar? La convocatoria está dirigida a empresas de todos los sectores, de todos los sectores. Ojo con esto, que es muy importante. De todos los sectores, del sector productivo, organizacional, gremios, etcétera, con un tiempo de constitución no inferior a dos años, contados a partir, contado hasta, perdón, hasta la fecha de erradicación del proyecto. Entonces, la fecha de erradicación del proyecto que ahora la vamos a ver, de esa fecha de erradicación hacia atrás, la compañía debe tener dos años de constitución. Soy una persona natural que llevo dos años o año y medio y seis meses como empresa. ¿Eso año y medio de perdón natural más la empresa me suman? No. Es claro que es orientado a empresas, con un NIT, con un NIT, a empresas que tengan un NIT. Y que tengan esos dos años, entonces, he contado hasta esa fecha de erradicación del proyecto que vas a presentar. Espero haber sido claro acá. Bueno, ¿cuáles son las modalidades entonces? Modalidades para presentar estos proyectos. Modalidad uno, individual, se llama. Y modalidad dos, agrupados. En la modalidad uno, individual, entonces, son aquellas empresas, ojo, empresas, y o grupos empresariales de forma individual. O grupos empresariales de forma individual. Personas naturales, no. Mira, acá está una X en la parte de abajo. Ya lo habíamos dicho. Personas naturales, empresas o emprendimientos con menos de dos años de constitución y registro, no aplicarían. Para que quede muy claro. La modalidad dos, dice, una empresa, ¿cierto? O una organización del sector productivo con mínimo, con mínimo, tres empresas beneficiarias. Con mínimo, tres empresas beneficiarias. Pueden participar. No pueden participar entidades gubernamentales. No. Organizaciones sin ánimo de lucro que no cuenten con tres empresas beneficiarias. Las organizaciones sin ánimo de lucro sí pueden participar, pero tienen que tener las tres empresas beneficiarias. O tampoco pueden participar organizaciones asociativas que no tengan relación con los sectores productivos. ¿Cierto? Bien. En la modalidad uno individual, modalidad uno individual, entonces, hay dos tipos de empresas que se pueden presentar. La primera son las MIPIMES y la segunda son las grandes empresas. Las MIPIMES, miren, las MIPIMES tienen un aporte del SENA y Colombia Productiva del 90% de cofinanciación. solamente tú como MIPIMES, como empresa, aportas el 10%, el 10%. De ese 10% que te toca aportar, tienes que tener la claridad que la mitad tiene que ser en dinero en efectivo, dinero, y la otra mitad en especie de ese 10%. Listo. Entonces, acá en la parte inferior izquierda dice hasta 200 millones de cofinanciación. ¿Qué quiere decir? Que si el 90% de lo que te va a cofinanciar, el 90% de lo que te va a cofinanciar, el SENA y Colombia Productiva supera los 200 millones, solo te entregan 200 millones. ¿Listo? Para que quede claro el tema acá. Hasta 200 millones no más. Para dar un caso puntual, si por ejemplo tu proyecto vale 300, el 90% de 300 son 9 por 3, 27, 270. No te entregan 270, te entregan 200. ¿Listo? Y la diferencia, o sea, los 100, entonces, 50% tendrás que dar en efectivo, o sea, 50 millones, y los otros 50 millones en especie. Espero haber sido claro acá. Y acá, en la modalidad individual, pero para grandes empresas, ya no es el 90-10, sino el 50 y 50. 50 y 50. De tal manera que el 50% es aporte del SENA y Colombia Productiva y el otro 50% lo aporta la empresa, la gran empresa, de los cuales la mitad es en dinero y la otra mitad en especie. ¿Listo? Aplica lo mismo para acá. Si ese 50% supera los 200 millones, entonces se entrega hasta los 200 millones de pesos. Modalidad 2, agrupados. En la modalidad de agrupados está entonces también MIPIMES y está las grandes empresas. ¿Cierto? En la modalidad MIPIMES también de las empresas agrupadas igual. el aporte de SENA y Colombia Productiva es el 90 y el aporte de las empresas o las organizaciones es el 10%. Mitad en dinero, mitad en el precio. Repito lo mismo. Si ese 90% supera los 400 millones, por ejemplo, el 90% son 500, por decir un número cualquiera, solamente te entregan 400. ¿Cierto? Hasta 400 te aportan del SENA y Colombia Productiva. Y para la, y entonces 90 y 10, de los cuales del 10 también la mitad es en dinero, la mitad en especie. Lo mismo acá, acá no 90 a 10, sino 50 a 50, de los cuales el 50 de aporte de las empresas es la mitad en dinero y la otra mitad en especie. Eso es entonces la modalidad 1 y la modalidad 2 de agrupado. Espero haber sido claro con esta explicación. Bueno, ¿cuál es entonces en esta materia en el enfoque temático priorizado 1? ¿Cuál es el enfoque temático priorizado 1? Entonces, proyectos de transformación digital, ¿cierto? Que ahora lo hayamos dicho cómo estamos en transformación digital nosotros, atrasados en este caso, ¿cierto? Entonces, en ese proyecto, el proyecto de transformación digital aplica logística 4.6, aplica blockchain, aplica manufactura 3D, aplica internet de las cosas, automatización y robótica, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada. Esos son los temas que tienen que ver ¿con qué? Con proyectos priorizados 1, proyectos de transformación digital. Lo que tiene que ver con el enfoque temático priorizado 2, priorizado 2. Proyectos de innovación agropecuaria, ¿cierto? Y tienen que ver ¿con qué? Con la introducción de productos, de bienes, servicios, procesos, ¿cierto? Que tengan que ver con la transformación o adecuación de la producción, ¿cierto? Que incorporen mejoras significativas en ese desempeño en el sector agropecuario. Eso entonces tiene que ver con ese priorizado 2. El priorizado 3, enfoque priorizado, temático priorizado 3, tiene que ver con proyectos de bioeconomía y negocios verdes. Entonces, aquellos que tienen que ver con la biodiversidad, biomasa residual, nuevos productos, procesos, servicios de valor agregado, biotecnología, nanotecnología, TIC, entre otras. Eso es entonces e importante que ustedes lo tengan claro, que tengan ese uso respetuoso, eficiente y sostenible de la biodiversidad, ¿cierto? La valoración del conocimiento local y tradicional, negocios globales y sostenibles, entre otros. Eso entonces es lo que tiene que ver entonces con el enfoque temático priorizado 3. Bien, los rubros financiables y de contrapartida. Muy importante que ustedes pongan todo el cuidado acá, porque ahorita seguramente van a resultar inquietudes, pero se las vamos a detallar. ¿Cuáles son los rubros financiables? Entonces, esos rubros financiables y de contrapartida, rubros financiables y de contrapartida. Entonces, tiene que ver con los costos de personal técnico especializado, ¿sí? Ese es uno. Tiene que ver con gastos de administración del proyecto, ¿sí? Tiene que ver con arrendamientos de equipos para investigación y desarrollo tecnológico, ¿sí? Por otra parte, tiene que ver con insumos de materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, publicaciones de resultados del proyecto o impresos o digitales, costos de personal no calificados dedicados exclusivamente a ese proyecto, al proyecto, costos de transferencia de conocimiento, acceso a información especializada para el desarrollo de los resultados del proyecto, miren esta, publicaciones de resultados, ah, bueno, perdón, gastos de normalización, certificaciones para que lo tengan presente, registros y registros similares provenientes de las certificaciones de normas técnicas, gastos de patentamiento, diseño de prototipos que incluyan innovación, costos de transferencia de conocimiento y tecnología SENA, pago de servicios tecnológicos, modelos, metodologías, pruebas, etcétera, acceso a información especializada requerida para el desarrollo y obtención de los resultados por el proyecto, entonces, estos son entonces lo que les decía los rubros financiables y de contrapartida, bien, por otro lado, los rubros de contrapartida, de contrapartida, que ellos son financiables y de contrapartida, estos son de contrapartida, entonces, cualquiera de los rubros financiables con recursos de cofinanciación, las pólizas para la legalización del contrato a suscribir, viáticos y pasajes para aquellos desplazamientos que se requieran durante el proceso o el desarrollo del proyecto, este, miren este, importante este que sé que en otros encuentros lo han preguntado, adquisición de equipos y software que tengan que ver, ¿cierto?, directamente con la naturaleza del proyecto, eso también es rubro de contrapartida, inversiones en plantas de producción o adecuaciones de infraestructura requeridas para la ejecución del proyecto y los aportes para fiscales, aportes al sistema general de seguridad social del personal dedicado al proyecto, entonces, son rubros de contrapartida, bien, continuamos con los rubros no financiables, rubros no financiables, entonces, compra de lotes, construcciones, adecuación de infraestructura física, no aplica, no son rubros de contrapartida, no financiables, asistencias, hola, hola, lo que pasa es que no ha cambiado en la diapositiva, seguimos en rubros financiables y de contrapartida, ya, permíteme por favor, me cuentas por favor, o sea que vamos acá, estamos acá, si en rubros financiables, ahora sí, ahora sí, rubros de contrapartida, perfecto, listo, ya lo mencioné, acá están entonces, son cualquier, cualquiera de los rubros financiables de recursos de confinanciación, adquisición de equipos y software, y de software, los cuales deben identificarse directamente con la naturaleza del proyecto, las pólizas para la legalización del contrato que se va a suscribir, inversiones en plantas de producción y o adecuaciones de la infraestructura requerida para la ejecución del proyecto, viáticos y pasajes para aquellos desplazamientos que requieren durante el desarrollo del proyecto y aportes para fiscales, sí, al sistema general de seguridad social del personal dedicado al proyecto. Bueno, los rubros no financiables, rubros no financiables, sí, ¿cuáles son? Compra de lotes, construcción de adecuación de infraestructura física, asistencia a seminarios o cualquier tipo de formación académica, pagos de deudas, viviendo, recuperación de capital, capital de trabajo para la producción corriente, inversiones en otras entidades o empresas, compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios, mercadeo o comercialización de productos, diagnósticos, estilos sectoriales, locales, regionales, nacionales, tecnologías, ¿cierto? Eso entonces tiene que ver con los rubros no financiables, rubros no financiables. Entonces, habilitante jurídico modalidad, eso, te agradezco el que me cuente porque bueno, no sé qué está pasando. El requisito de habilitantes jurídicos en la modalidad 1 individual y en la modalidad 2 agrupados. ¿Cómo es esto entonces? En estos requisitos de habilitantes jurídicos. En la modalidad 1 individual, persona jurídica legalmente constituida en Colombia con un tiempo de constitución o registro no inferior a dos años, que eran los dos años que hablaba hace un momento, ¿cierto? Sí, a partir entonces, anteriores, perdón, a la erradicación del proyecto en la presenta convocatoria. Entonces, persona jurídica que desarrolla alguna actividad económica, estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social, eso es clave, estar al día en esos pagos y acreditar el tamaño de la empresa, que es el tamaño mi time, empresa pequeña, mediana, pues, claro, ¿cierto? Bien. Modalidad 2, agrupado. Tanto la empresa ejecutora, ¿cierto? Como las empresas beneficiarias, recuerden que son una y mínimo tres, ¿cierto? Que son beneficiarias, deben ser personas jurídicas, todas constituidas con un tiempo de constitución también de dos años anteriores a la erradicación del proyecto en la presenta convocatoria. Espero haber sido claro aquí en los requisitos habilitantes jurídicos. Camila, estamos en los requisitos habilitantes técnicos, ¿cierto? Sí, efectivamente. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Entonces, postular un proyecto orientado al objeto y enfoque técnico de la presente convocatoria. Entonces, el proponente solo podrá registrar un proyecto en la plataforma para que nos quede muy claro. Solamente un proyecto. Estar inscrito en el portal Compralo Nuestro. Compralo Nuestro, entonces, desde Colombia Productiva Ministerio de Comercio y Turismo que conecta proveedores, ¿sí? Y compradores para facilitar el comercio en Colombia. El sitio web, entonces, www.compranuestro.co. Compranuestro.co. Requisitos habilitantes financieros. Estamos ahí, ¿cierto? Bueno, son cuatro, son cuatro, entonces, requisitos acá. Uno, contar con los recursos en efectivo. Recuerda que el 10% que aporta, porque el 90% es cofinanciado por SENA y Colombia Productiva SENA y NOVA. Entonces, de ese 10%, recuerda tener los recursos en efectivo. Porque recordemos que de ese 10%, la mitad es en efectivo y la otra mitad en especie. Entonces, el primero en lo financiero es contar con esos recursos en efectivo. Dos, contar con los indicadores financieros. ¿A qué fecha? El 31 de diciembre del año 2021, año anterior. Tercero, demostrar ventas y o ingresos operacionales también en el año inmediatamente anterior, año 2021. Cuarto, contar con un mínimo de dos empleados al momento de la presentación de la propuesta. Voy a anticiparme seguramente alguna pregunta que ustedes han hecho en otros equipos de trabajo y es ¿el representante legal cuenta como uno de esos dos? Sí, cuenta como uno de los dos. O sea, puede ser el representante legal de la empresa y otra persona. Estamos claros. Ahí les evité una pregunta que seguramente se la estaban imaginando yo. Porque la verdad nos las han preguntado mucho. Esos dos entonces contemplan al representante legal como uno de ellos. Bien, como mínimo, ¿no? Listo. ¿Cuáles son entonces la evaluación de la viabilidad cómo se hace? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cierto? Los criterios de evaluación básicamente son tres, pero hay uno que se llama valores agregados que contaría con un cuarto. Entonces, ¿cuáles son? Primero, calidad y pertenencia del proyecto. Dos, presupuesto. Tres, resultados e impactos y cuarto, entonces, esos valores agregados. Cuando hablamos de la calidad de pertenencia del proyecto, ese puntaje máximo son 45 puntos. ¿Qué es importante acá? Los puntos que ustedes ven acá sumados, ¿cierto? Los puntos que ven sumados son 45 más 40 son 85 más 10, 95 más 5 que están aquí de valores agregados. El mayor puntaje acá en los criterios de evaluación de la sumatoria son 100. Para poder, digamos, pasar el proceso, deberías contar mínimo con 80 puntos. Mínimo con 80 puntos. ¿Listo? 80 de 100. Entonces, en los 45 puntos iniciales de la calidad de pertenencia del proyecto son antecedentes, 5 puntos, la problemática, coherencia, equipo técnico y lo que tiene que ver con el nivel de innovación y desarrollo tecnológico y sofisticación. cada uno tiene acá su puntaje para un total global de 45 puntos. El presupuesto solamente tiene un rubro que es el presupuesto como tal y el puntaje son 10 puntos en total. Y la parte de resultados e impactos son entonces entregables indicadores, el tema de competitividad y el tema de sostenibilidad. Esos puntos entonces dan 15 más 15, 30 más 10, 40 que son los 40 puntos que ustedes ven acá. Y entonces en la parte de valores agregados está la temática priorizada. Recuerden que había tres temáticas priorizadas, tres priorizaciones, eso le suma tres puntos, lógicamente. La vocación exportadora, si usted es una empresa que ya está en proceso de exportación o va trabajando y va avanzado en ese tema, entonces eso te da dos puntos adicionales para un total general de 100. Espero haber sido claro también con este, la explicación de este cuadro de los criterios de evaluación. Lo que tiene que ver con el cronograma de la convocatoria, aquí hay unas fechas que seguramente, pues algunas fechas ya ustedes han experimentado, las han utilizado, otras, bueno, se las vamos a recordar, entonces sabemos que la apertura de la convocatoria fue el 8 de marzo, que las inquietudes y observaciones a esos términos de referencia hasta el 4 de abril, ¿cierto? Que ya también lógicamente esa fecha pasó. Publicación de respuestas o inquietudes y observaciones a esos términos de referencia era hasta el 11 de abril. Las inquietudes y observaciones al uso de la plataforma y o la formulación de proyectos hasta el 16 de mayo. Lo que tiene que ver con la respuesta a inquietudes y observaciones sobre ese uso de la plataforma 31 de mayo de 2022. Y el cierre de la convocatoria será el 3 de junio a las 15 horas 3 de la tarde hora colombiana, ¿cierto? Bien. Bueno, el periodo de subsanación preliminar del proyecto o de proyectos del 29 al 30 de junio la publicación de los resultados preliminares de elegibilidad al 13 de julio es la fecha límite, la fecha pues de cronograma. Periodo de observaciones 14 al 15 de julio del año 2022. Publicación de resultados definitivos de elegibilidad 28 de julio. La publicación de los resultados preliminares de viabilidad 10 de agosto. Periodo de observaciones a los resultados preliminares de viabilidad 11 al 12 de agosto. 11 al 12. Y la publicación de los resultados definitivos de viabilidad y la aprobación de proyectos será hasta el 29 de agosto. Hasta el 29 de agosto. Manual de uso de la plataforma. Recomendación 1A. Este manual de uso ¿Sí? Importantísimo que ustedes lo tengan como esa guía interactiva que les permite hacer la consulta. Recomendamos siempre que se lea que se lea el manual de uso de manera detallada y que cuando vamos a proceder con ingreso a la información lo tengamos también a la mano porque nos va a ser de mucha utilidad también. ¿Cuál es la plataforma que se va a usar para la postulación? Se llama la plataforma Salesforce. ¿Cierto? Salesforce que es una plataforma de Microsoft. Acá está entonces el link. Los links se los van a estar compartiendo por el chat. ¿Sí? colombiaproductiva.force.com Aquí entonces por ahí se pueden ustedes postular. Donde hacen les toca crear un usuario y una contraseña para hacer el registro ¿Cierto? En la plataforma donde están pues todos los datos acá del tipo de entidad cuál es la razón social sector al cual pertenece tipo de organización el NIT en departamento teléfono de contacto todos los datos todos los datos de la compañía van acá el código SIU etcétera toda esa información entonces acá en la plataforma acá está entonces cuál es la modalidad es modalidad individual y modalidad grupal o agrupado ¿Cierto? Aquí pues la fecha hora inicio finalización el estado en el cual se encuentra y listo Acá entonces las pestañas que tienen que ver con la con la plataforma muy importante que ustedes sepan que la postulación o los proyectos que se van a presentar es bajo la metodología de marcológico ¿Cierto? Donde acá pues están habiendo unas capacitaciones para que ustedes pues tengan el conocimiento al respecto seguramente algunos de ustedes ya saben la metodología pero quienes no la conozcan pues lógicamente van a tener esa oportunidad de formación en los seminarios que se han hecho los talleres en la en esta plataforma en esta metodología perdón Acá están entonces los detalles de toda la información que vas ingresando aspectos técnicos matriz de marcológico cronograma el presupuesto el personal entidades la transferencia escena documentos de proyecto y el resumen ¿Qué es importante cuando ustedes ingresan toda la información? Por la pestaña resumen les aparece todos los datos de su empresa si hay algún error ustedes lo pueden modificar miren pueden modificar listo después que modifiquen vuelve otra vez resumen revisan que todo esté perfecto cuando esté perfecto ¿Qué hace? enviar a radicación y listo ahí quedó entonces su proyecto en la plataforma ¿Cierto? Bien acá entonces en la plataforma Salesforce cuando envías a radicación te aparece entonces su proyecto ha sido radicado hechitosamente el número radicado es y ahí te da el número miren acá lo que les decía de la pestaña resumen para avaliar la información registrada del proyecto podrás consultarla aquí en la ficha resumen de mi inscripción y lógicamente ahí hace las correcciones para poder ajustar hasta que ya puedas enviarla a radicación voy a compartirle algunas experiencias de algunos otros casos de éxito de empresas que han participado en la convocatoria para lo cual les comparto los siguientes videos Como beneficiarios de la convocatoria para innovaciones de arroyo tecnológico del Siena en el 2018 hemos logrado el desarrollo de una resina no contaminante sustituyendo el petróleo que obviamente hoy beneficia a toda la comunidad alrededor de la ceja Antioquia donde tenemos nuestra planta de producción y en el caso específico nuestro hemos logrado una mayor productividad y un crecimiento que hoy nos ha permitido triplicar lo que éramos hace dos años Ok, vamos entonces con otro proyecto Industria Brahma nace desde hace 12 años en este tiempo hemos tenido la oportunidad de ir a sitios alejados como la vereda Cisbaca en el municipio de Aquitania en donde conocimos familias que no cuentan con electricidad allí nosotros aplicamos la innovación tecnología y nuestros conocimientos a través del impulsor de cerca eléctrica integrándole soluciones de energía solar para que ellos tengan tecnificación iluminación y comunicación no solamente estas familias sufren de este problema 570 mil familias a nivel nacional tienen este mismo problema es por eso que nosotros quisimos consolidar nuestra idea de negocio a través del SENA recibimos recursos para poder patentar nuestros productos poder expandirnos a más de 12 departamentos exportar a 4 países generar 28 empleos y poder llevar este tipo de soluciones a muchas viviendas rurales vamos con otro caso Bioingred Tech se dedica a desarrollar ingredientes naturales altamente innovadores y diferenciadores para la industria alimentaria y cosmética partiendo de especies de biodiversidad colombiana lo que nosotros desarrollamos fue a partir de nuestra tecnología de bioemulsion logramos crear un ingrediente que contiene todos los nutrientes del cacao contiene la manteca de cacao los antioxidantes la santina y que está enriquecido con todos los compuestos activos que vienen de la cascarilla del cacao y hoy en día este ingrediente puede incorporarse en productos cosméticos de alto valor como este gel reafirmante anticelulítico hay que usar la ciencia y la tecnología en Colombia principalmente en este tipo de proyectos que se encaminen en sofisticar y en darle valor al agro colombiano de manera que no seamos reconocidos solo por el producto colombiano que vendemos sino por nuestra tecnología colombiana tanto a nivel nacional como a nivel mundial y producto de ellos o ejemplo de ellos en nuestras bioemulsion que hoy en día son reconocidas y hemos recibido distinciones nacionales e internacionales como uno de los procesos de transformación innovadores de productos vegetales y vamos con un último caso para acá Cuánti nació en los años 90 a raíz de la coyuntura del rompimiento del pacto cafetero donde la industria cafetera nacional no tenía conocimiento sobre lo que era hacer caficultura con calidad un caficultor no tiene acceso a un equipo de laboratorio no tiene una herramienta con que medir la humedad o las que hay son demasiado costosas Viendo esta dificultad en los caficultores nosotros nos encaminamos en darle una solución de desarrollar un equipo que sea económico muy fácil de usar muy fácil de entender muy fácil de manipular para la medición de humedad El contenido de humedad es sencillamente la cantidad de agua que tiene el grano de café para que se conserve en condiciones óptimas Creemos nosotros hacer algo que sea muy novedoso novedoso dentro de su simplicidad Queríamos llevarlo en ese sentido a que sea una ayuda para el productor y la sofisticación del producto o las operaciones más difíciles de la información del producto sea responsabilidad de un elemento que tiene mucha capacidad como es un teléfono inteligente y comenzamos a desarrollar una aplicación básica de comunicación con un smartphone de tal manera de que todos los datos que toma el equipo de humedad el día la hora la temperatura ambiental y la humedad del producto sean almacenadas y sean informadas a un sistema o almacenadas en algún sistema de un banco de datos como tal La sofisticación del producto radica en que teníamos un dispositivo electrónico que determinaba la humedad del café y necesitábamos o requeríamos las capacidades de software o de un desarrollador que nos llevara al punto de darle conectividad a este equipo tanto con un dispositivo móvil como con conectividad con la nube y la creación de base de datos El hecho de poder sofisticar la información que da a este equipo pues lo hace mucho más llamativo para nuestros usuarios y se convierte en una herramienta muy valiosa nuestro objetivo es inundar casi el mundo con estos equipos Muy bien Eran los casos entonces que quería compartir con ustedes esta mañana Recomendaciones Primero pues tener en cuenta las fechas del programa de la convocatoria eso es clave para hacer las preguntas aclaraciones de términos de referencia etcétera No subir propuestas a última hora es una recomendación también por lo menos hacerlo ocho días antes del cierre de la convocatoria Digamos eso con el ánimo de tener como tiempo de reaccionar y que pues que el tiempo no sea como un factor ahí que te genere estrés Verificar con lupa toda la información registrada en la plataforma antes de finalizar y enviar la propuesta para que no se vaya con errores Registrar la información en la plataforma con el manual de uso de la plataforma en la mano que era lo que les decía cuando estábamos hablando del manual de uso Leer las preguntas frecuentes que estarán subidas pues en la página web de Colombia Productiva Formular el proyecto antes de postularse en la plataforma es clave también ¿Ok? Y lo que tiene que ver con los pasos paso a paso a seguir para las empresas interesadas en postularse Primero registrarse en compra a lo nuestro ya lo habíamos dicho ¿Cierto? Registrarse en compra a lo nuestro Segundo registrarse y asistir a los talleres de orientación Tercero formular su proyecto previamente Cuarto inscribir su empresa en la plataforma y quinto postular su proyecto a la plataforma ¿Cierto? Ese es como ese paso a paso que debe seguir para cumplir con los todos los requisitos de inscripción Pasos a seguir para aquellas empresas que están interesadas en el proceso Bueno cronograma Importante que lo tengamos muy presente este cronograma de eventos virtuales de socialización de la convocatoria ¿Cierto? Hoy estamos a 26 de abril estamos con ustedes con Caribe y Cia Power ya hemos hecho la socialización con estos otros ya falta pues faltarían solamente dos fechas y con eso terminamos estos eventos de socialización No se te olvide la inscripción en CNA Innova 2 punto com ¿Cierto? Bien En la región Caribe y Cia Power son ustedes ¿Cuál es el cronograma de talleres virtuales en la metodología de marco lógico? ¿Cierto? ¿Sí? Estamos en Pasos a seguir para las empresas Ok Espérame Vamos otra vez a Listo Ahí estamos en la Metodología de marco lógico Ok Esas son entonces las fechas que tienen que ver con la capacitación en la metodología de marco lógico ¿Cierto? Entonces ya fue una primera fecha que se cumplió que era el 20 de abril es importante que sepan que en la página de Colombia Productiva están las grabaciones de todos los talleres de tal manera que si no pudiste asistir simplemente es que entres a la página y puedas ver esa primera charla que tenía ese primer taller que tenía que ver con los aspectos generales de la convocatoria bases conceptuales de la metodología de marco lógico esa se vio entonces ya se trabajó el 20 de abril a las 2 de la tarde es un promedio de dos horas la grabación está en la página web entonces mañana 27 de abril a las 2 de la tarde está el segundo módulo que tiene que ver con las pautas metodológicas parte 1 análisis del problema y objetivo eso lo van a ver mañana a las 2 de la tarde el 4 de mayo será el tercer módulo cierto que tiene que ver con la pauta metodológica parte 2 matriz de riesgo indicadores medios de verificación etcétera 4 de mayo también a las 2 de la tarde luego el módulo 4 será con ejemplos ilustrativos orientaciones finales de esta metodología marco lógico recomendaciones etcétera 11 de mayo a las 2 de la tarde y el módulo 5 que tiene que ver con el cargue proyectos en la plataforma porque ya es lo definitivo será el 18 de mayo también a las 2 de la tarde entonces inscribirse en senainnova geoproyectos puntos y tesas punto ya todos estos links se los están compartiendo ustedes por el chat de acá de zoom cierto bien bueno entramos a la sesión de preguntas ya con eso terminamos esta primera parte estamos en sesión de preguntas luego de la sesión de preguntas yo voy a salirme de acá para que ya quedemos en la parte de sesión de preguntas después de la sesión de preguntas entramos a la parte final que ya son los agradecimientos y todo esto y ya terminaríamos este encuentro de la mañana de hoy adelante María Camila con la sesión de preguntas perfecto Leiber muchísimas gracias entonces por la información compartida nos han llegado diversas preguntas relacionadas con el tema de la grabación de dónde pueden encontrar las capacitaciones que se han realizado dónde pueden acceder a la grabación como tal de este evento y dónde pueden encontrar el paso a paso para el de la convocatoria entonces nosotros como les mencionamos desde el inicio vamos a enviarles un correo al finalizar este evento con base en ese listado de asistencia que ustedes diligenciaron y ahí les vamos entonces a enviar todos estos links para que ustedes puedan acceder directamente a cada uno de estos requerimientos que tienen entonces también pueden encontrar la grabación de este evento en www.colombiaproductiva y los demás links también se los vamos a ir compartiendo a través del correo por eso es muy importante que ustedes diligencien ese formulario de asistencia que en realidad es muy corto y sencillo para que les puedan llegar entonces el paso a paso el link de las capacitaciones y el link de inscripción a la convocatoria a la convocatoria de la productividad para las empresas y entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas donde nos van a acompañar todo el equipo de Colombia Productiva y nos van a transmitir su conocimiento y su experiencia sobre los términos de referencia para poder resolver todas las inquietudes de los empresarios la primera pregunta entonces ah bueno me gustaría entonces saber si Camila y el equipo de Colombia Productiva están activos y escuchándonos si señoras perfecto bueno muchísimas gracias entonces la primera pregunta que nos realizan es si las entidades sin ánimo de lucro pueden participar buenos días efectivamente las entidades sin ánimo de lucro podrían participar en la modalidad 2 presentándose como una empresa ejecutora con sus tres empresas beneficiarias perfecto si la empresa no tiene los dos años pero soporta una facturación importante en un año y medio puede participar recordemos que los requisitos habilitantes jurídicos expresa que las empresas deben tener como mínimo dos años de haberse constituido y registrado ante cámara de comercio en el momento de la erradicación del proyecto menos pues no no se podrían presentar menos de este tiempo perfecto hacer énfasis en este requisito porque nos llegaron diferentes preguntas al respecto y es siempre tiene que cumplir mínimo con dos años de constitución sí señora en la modalidad agrupados que quiere decir tres beneficiarios y a esa misma pregunta se suma en agrupados deben pertenecer a la misma cámara de comercio no exactamente cuando hablamos de beneficiarios son tres empresas que se van a beneficiar de este proyecto postulado entonces es decir va a haber una empresa ejecutora que trae sus tres empresas estas tres empresas beneficiarios tienen que tener relación con el proyecto presentado entonces para que lo tengan en cuenta no puede ser independiente un proceso independiente o un producto independiente sino que tienen que tener relación con el proyecto perfecto también nos nos exponen como un caso y es que es una empresa que genera ciertos residuos y creen que algunos de esos se pueden reutilizar entonces buscan crear un proyecto que le serviría mucho a su línea de producción y buscan entonces usar la convocatoria para comprar una máquina para fabricar de cinco o diez muestras de este producto hacer ensayos de laboratoria de estas muestras y hacer estudios químicos en la planta de la empresa generadora de residuos para evaluar qué tan factible es producir en escala la pregunta puntual entonces es ¿estaría bien este alcance que proponemos para la convocatoria o es un alcance muy corto dado que solo haremos estudios científicos y técnicos sobre este nuevo producto generado con residuos precisamente para evaluar qué tan factible es producir en escala Leiber si estás ahí y me regalas el pantallazo de los rubros financiables cuando Leiber estaba explicando cuáles son los rubros que se podrían tomar como rubros financiables no financiables y de contrapartida entonces ahí fuimos muy claros en el momento en que presentamos los recursos financiables creo que está en la diapositiva 23 en los rubros de contrapartida en la siguiente ahí están viendo ¿cierto? sí sí señor en los rubros de contrapartida que ustedes podrían establecer esto que implique directamente al proyecto una de las opciones tenemos adquisición de equipos y de software los cuales deben identificar directamente con la naturaleza del proyecto y hay unos que no son financiables el siguiente leíper por favor aquí habla de diagnósticos estudios sectoriales locales regionales entonces estos rubros no podrían ser aplicables a la convocatoria porque pues no no tiene una relación directa entonces en ese orden de ideas tendría que justificar muy bien el análisis de ese de ese proyecto qué beneficios traería para poder verificar si entre lo que tiene analizado aplicaría los rubros financiables y si definitivamente que está entre los rubros no financiables entonces no no podría aplicar listo perfecto también nos hacían la pregunta entonces de qué son los rubros financiables nosotros vimos a ver hay como tres tres grupitos de rubros los primeros que son rubros financiables financiables quiere decir que son recursos que los dará Colombia productiva y SENA y de contrapartida ya la contrapartida estará a cargo del empresario que va a presentar el proyecto están y los rubros no financiables que definitivamente no se van a permitir ni como contrapartida ni los asignará Colombia productiva ni SENA entonces cuando ustedes vayan a desarrollar el proyecto en el tema de presupuesto tienen que ser muy específicos a qué rubros le están apuntando y justificar muy bien que por qué está involucrando ese rubro en la postulación de su proyecto listo perfecto nos dicen que con la pregunta que nos habían hecho anteriormente sobre si las tres empresas deben tener la misma cámara de comercio o todas pueden ser de la costa pero de ciudades diferentes no les quedó claro esa respuesta bueno aquí lo importante es que ustedes deben verificar en qué en qué ciudad o si en qué ciudad van a postular el proyecto independientemente de donde estén las cámaras deben justificar por qué se va a presentar el proyecto en tal ciudad si las empresas pertenecen a diferente cámara y cómo se van a beneficiar en ese proyecto entonces hay que ser muy coherentes en esa justificación para poder soportar la seguridad que ese proyecto efectivamente se va a ejecutar de acuerdo al departamento de la ciudad donde está donde la van a postular no sé Albita perdón Elsie si tú me quieres complementar algo ahí creo que lo importante es que se tenga en cuenta que quien postula el proyecto es la entidad ejecutora cierto quien formula el proyecto es la entidad ejecutora y respecto del lugar de ejecución donde la entidad ejecutora vaya a desarrollar su proyecto es que habría que determinar la ciudad el departamento y por ende la región que es susceptible de postular en la convocatoria las empresas beneficiarias para responder un poco al que deben pertenecer a la misma cámara de comercio no no es necesario pero sí como lo señalaba Paula pues debe haber una coherencia en el sitio o el lugar de ejecución que se postule para la ejecución del proyecto perfecto creo entonces que también se responde con con esa información la pregunta que nos hicieron sobre la empresa que fue constituida en Cartagena con operaciones en Bucaramanga y para continuar entonces vamos con la siguiente la siguiente pregunta que nos dice que cuál es el mínimo número de ventas bueno Sena Innova tiene un beneficio para esta versión es que no exige un mínimo de ventas pero sí hay que tener muy en cuenta cuando se está solicitando cómo se va a soportar esos ingresos operacionales está de acuerdo a la situación financiera de la empresa bajo ese esquema se van a verificar unos indicadores financieros tenemos dos opciones labor si tú me proyectas eso eres tan amable creo que está oculta esa ese slide para que les quede claro ya te digo cuál es es la la 29 entonces repito no Sena Innova no solicita una una venta mínima de ingresos operacionales pero si tienen que tener en cuenta que bajo los estados de situación financiera que presente la empresa se va a verificar los indicadores financieros entonces el evaluador responsable de hacer ese análisis verificará de acuerdo a una opción uno opción dos para que pueda pasar su proyecto entonces en la opción uno lo podemos ampliar un poquito en la opción uno se va a analizar todos los indicadores de utilidad dos indicadores de utilidad y en la opción dos se van a analizar niveles de endeudamiento porque los ponemos por opciones es decir si en la opción uno ustedes cumplen o si la empresa que esté postulando su proyecto cumple con la utilidad neta mayor o igual a cero y el índice de liquidez mayor o igual que uno entonces pues ya ya pasaría digamos ya este requisito ya lo pasaría sin problema así no cumpla con la opción dos si si no cumple con ninguna de las dos opciones pues nada que hacer o si solamente cumple con la opción dos pero tiene que cumplir en las en los dos indicadores tanto en el nivel de endeudamiento como en relación deuda financiera entonces para el nivel de endeudamiento tenemos que el resultado sea menor o igual a 0.8 y la relación deuda financiera mayor de cero y menor o igual a 3.5 entonces pues es importante que el evaluador y ustedes verificarán ya con su contador que cumplan con estos indicadores en cualquiera de las dos opciones ¿no? es básicamente eso no repito no no son no se solicitan ingresos mínimos operacionales pero si es importante que tengan muy claro que si se les va a exigir los indicadores financieros de acuerdo a la opción ¿listo? perfecto entonces continuemos con la siguiente pregunta ¿en qué casos el sector educativo privado puede participar? aquí lo importante y lo repito esta convocatoria va destinada para las empresas del sector productivo una entidad educativa dependiendo del proyecto que vaya a presentar recordemos que más que 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 tipo de organización verifiquemos que cumpla con los requisitos mínimos habilitantes que se haga un proceso ya sea innovador a su producto o su servicio o a sus procesos perfecto ¿cuáles son las fechas de las capacitaciones para montar el proyecto bajo la modalidad estipulada? ahí en el programa nosotros revisamos que hasta el 3 de junio se deben presentar las propuestas entonces como lo lo recomendaba Leiber lo ideal es que ustedes formulen ese proyecto primero por escrito luego que lo tengan ya formulado si lo suban a plataforma y subirlo con ocho días de anticipación por si llegan a tener algunos retrasos algunos problemas de internet claro que en la plataforma pues es una plataforma que está muy avanzada y no tendría por qué colgarse la información es preciso mencionar que se van a dictar unos talleres de capacitación así como Leiber nos presentó la primera sesión pues ya hubo entonces en la página ustedes van a encontrar ese primer video es un video muy introductorio es un video parecido al que estamos tratando ahorita pero pues más específico donde les van a comentar los rubros específicamente de que se trata cada uno quienes se pueden presentar de una manera más específica pero ya el segundo la segunda el segundo taller está relacionado con ya el proyecto como tal con ya temas de metodología en el marco lógico entonces sí no es obligatorio asistir pero sí es muy recomendable que ustedes ingresen a esos talleres ya mañana es el segundo taller quedan otros tres talleres más cuatro talleres más de tal manera que ustedes al mismo tiempo que van recibiendo información del taller vayan formulando su proyecto entonces ya al final de la capacitación ustedes ya van a tener casi que terminado su proyecto entonces sí se recomienda que por favor se registren y asistan a este evento a estos talleres ya mañana a las dos de la tarde es el segundo módulo de los talleres de capacitación para la formulación del proyecto bajo la metodología de marco lógico perfecto el personal que labora en la empresa debe ser por contrato a término fijo indefinido o por prestación de servicios aquí independientemente de cómo esté vinculado la empresa el representante legal debe justificar y debe relacionar qué tipo de vinculación tiene tiene a su personal indicando pues claramente bajo qué tipo de contratación si es directo si es por prestación por pre-lash bueno dependiendo cómo esté vinculado se requiere un intermediario para erradicar el proyecto pues yo creería no es necesario hay muchas empresas que nos han manifestado yo puedo pagar a un asesor para formular mi proyecto pues eso ya es decisión de cada empresa como les expliqué en los talleres ustedes pueden enviar a un empleado o al mismo representante a quien pueda asistir a estos talleres y de tal manera que también pueda desarrollar la formulación de su proyecto entonces pues eso no hay intermediarios Colombia Productiva y SENA no tiene intermediarios para formular ese proyecto entonces ya como les digo es ya criterio de cada empresa si decide consultar o contratar a alguien para que les ayude a postular su proyecto listo nos dicen que si entre los rubros financiables se pueden financiar rubros de publicidad en redes sociales no está entre los rubros financiables inclusive está entre los rubros no financiables los últimos que miramos dado pues que esto no hace directamente no hay un desarrollo tecnológico frente a la publicación perfecto también nos preguntan que en la plataforma no pide nos piden algunos documentos o anexos que soportan la participación de las empresas beneficiarias como o donde se pueden subir al final ustedes cuando ya ingresan y registran la empresa les va a llegar un correo donde les dice bueno su empresa ha sido inscrita exitosamente registrada exitosamente y los envía un link donde van a encontrar todas las pestañas y la yberme colaboras en en la anterior diapositiva creo que está donde está la la plataforma al final hay la anterior al final hay un hay una pestañita que dice documentos del proyecto la penúltima en documentos del proyecto ahí van a subir toda la información tanto de las entidades beneficiarias como la ejecutora todos los requisitos jurídicos financieros y técnicos que se que se están solicitando entonces en este apartado ahí cuando ya ustedes suban los documentos al finalizar hay un resumen de la propuesta es muy importante que ustedes revisen ese informe que tengan todos los documentos subidos que tengan la la información bien registrada donde ustedes verifican este resumen y hay algún error entonces todavía están tienen la opción de hacer de hacer una modificación digamos si se les subió un documento que no era entonces ahí ya lo pueden editar eliminar y volver a subir el documento correcto entonces para que tengan en cuenta esa información en documentos del proyecto es donde van a subir toda la documentación soporte del proyecto perfecto también nos dicen que donde se especifica dentro de la formulación el ítem de vocación exportadora cuando ustedes estén justificando en la formulación del proyecto van a van a incluir esta información y si ustedes tienen soportes que permitan demostrar que efectivamente tienen una un no sé un trato una relación para que sea este producto exportador entonces lo pueden lo pueden soportar dentro de más soportes haya facturas bueno no sé los empresarios son los que conocen esos documentos pues más más credibilidad se le va a a tener el proyecto va a tener el proyecto perfecto y los agrupados en los agrupados todas las empresas deben cumplir los requisitos habilitantes financieros en los requisitos corrígeme Nelcy sé que los requisitos jurídicos los deben cumplir todos que son pues que tengan sus dos años de constitución y registro ante cámara de comercio y ser personas jurídicas pero Nelcy estás ahí me confirmas con los requisitos financieros y para las empresas beneficiarias deben cumplir con todos los requisitos los requisitos habilitantes de carácter jurídico financiero y técnico deben ser cumplidos en su totalidad por la entidad ejecutora las empresas beneficiarias que deben ser mínimo tres el único requisito que deben acreditar es que tengan una constitución y registro no menor a dos años con todos a partir de la erradicación de la propuesta listo gracias que sean personas jurídicas sí listo perfecto también nos preguntan que si una empresa tiene dos años de constituida pero ocho meses de operaciones puede participar dos años de constituida ocho meses de operación recordemos que precisamente aquí en los requisitos habilitantes financieros debemos demostrar ventas en el último año en el 2021 y que bajo ese bajo esa demostración de ventas pues van a haber unos indicadores financieros si en este último año si haya trabajado ocho meses y cumple con los indicadores financieros podría postularse pero sí recomendamos verificar muy bien que cumpla con los requisitos de indicadores financieros perfecto y acá tenemos dos preguntas que son muy similares uno nos preguntan que si una empresa de turismo está reportada y eso ha afectado obviamente su puntaje de endeudamiento y también que si el representante legal está reportado se puede acceder a la convocatoria no entiendo un reportado en qué sentido en centrales de riesgos sí sería centrales de riesgos según entiendo la pregunta con el representante legal no habría problema Nel si tú me corriges y en cuanto a la empresa pues tienen que verificar muy bien que cumplan con los con los indicadores financieros si tiene deuda y no cumple con los endeudamientos pues verifiquen los de liquidez entonces ya ya tenía que entrar específicamente en la empresa a verificar en qué resultado están sus indicadores financieros perfecto bueno creo que nos preguntan por el tema de la fecha de presentación del proyecto eso sería la convocatoria el cierre el 3 de junio ¿cierto? sí esta respuesta ya la dimos el 3 de junio cierra la convocatoria nuevamente por favor formulen sus proyectos desde ya y por tarde por tarde pues ocho días antes de terminar el cierre de la convocatoria postulen sus proyectos para que no presenten dificultad listo ya después de esta postulación pues viene ya los resultados si quieres la siguiente siguiente slide vienen los resultados preliminares de elegibilidad los resultados preliminares de viabilidad donde ustedes podrán hacer las observaciones frente a cada evaluación y pues tendrán su tiempo de subsanación y pues ya al final 29 de agosto ya estarán publicados los resultados definitivos donde se les indicará cuáles son los proyectos aprobados perfecto también nos dicen que cuántas veces al año se abre esta convocatoria bueno la última pues este este convenio de Colombia productiva y cena la anterior versión la abrimos en el 2020 2019 2020 y pues ya ahorita en el 2022 estamos abriendo esto no depende de nosotros depende de los convenios que cena realice con las entidades que quieran hacer ejecución frente a cena y no perfecto bueno entonces esas serían como las preguntas que tenemos algunas empresas también nos manifestaron como casos muy puntuales de si son una asociación de pesca de turismo de transporte que si podrían participar y como lo ha dicho Camila anteriormente eso tiene que ver más allá que con la actividad que realizan es con el cumplimiento de los términos de referencia que les hemos socializado anteriormente entonces a cada una de esas preguntas que nos realizaron la respuesta es la revisión de los términos de referencia para ver si cumplen entonces con todos aquellos requisitos que se están solicitando dentro de la convocatoria de cena y no es correcto Camila si es correcto esta convocatoria no está cerrada a ningún sector económico al contrario está abierto a todos los sectores de economía a todos los rincones de Colombia tenemos pues recursos para esas zonas alejadas entonces por lo menos para Caribe Ciflower para Caribe tenemos 3 mil millones no recuerdo ahorita y para para Ciflower tenemos 600 millones entonces aprovechemos esos recursos que Sena Innova nos está ofreciendo para esos proyectos y no solamente es por recibir los recursos sino de verdad hay un tema ahí cuando se hace una implementación tecnológico de sofisticación o de innovación en los productos se ha reflejado que las empresas son no solamente tienen un crecimiento económico sino son más productivas y más competitivas frente al mercado entonces más allá de los recursos es realmente dar ese valor agregado a esas empresas ¿listo? correcto listo y para cerrar entonces esta sesión tenemos una última pregunta y es si cumplimos dos años el 20 de junio podemos participar recordemos que va a presentar el proyecto al 3 de junio y me dice que el 20 de julio ya pues ya estaría a pasar junio si no no alcanzaría a tener los dos años a cumplir los dos años y pues en esto si Sena Innova es muy estricto con el cumplimiento de los requisitos jurídicos porque pues es aplicable para todas las empresas entonces no podemos tener excepciones es importante tener en cuenta que como lo señalan los términos los dos años de constitución y registro son o cuentan hasta la erradicación del proyecto es decir que debe cumplir con el requisito al momento de erradicar el proyecto de la plataforma perfecto bueno entonces con eso terminaríamos la sesión de preguntas les estamos compartiendo a través del chat algunos links en los que ustedes podrán acceder a inquietudes y preguntas frecuentes de la convocatoria para resolver de pronto algunas dudas que les puedan surgir en este camino también un link del paso a paso a seguir para las empresas que estén interesadas en postularse y seguir en la convocatoria un link para registrarse en la plataforma compra lo nuestro que es uno de los requisitos otro link también para inscribirse y asistir a los talleres a los talleres de orientación que a lo largo del evento hemos mencionado y por último el link para inscribir su empresa a la plataforma y postular el proyecto que ustedes tienen entonces estos links los pueden tomar del chat que tenemos en este momento y también pues les recordamos para quienes no han diligenciado el link de asistencia que lo pueden hacer hasta aproximadamente después de unos cinco minutos que tenemos pues como la finalización del evento y con eso les podrá llegar entonces esa presentación que les acabamos de mostrar a ustedes y también las memorias con los links de los pasos a seguir en caso de que ustedes quieran continuar en esta convocatoria a Camila a Nancy a Leiber y a todo el equipo de Colombia Productiva les agradecemos mucho su colaboración las respuestas que nos han dado y la orientación a lo largo de ese evento de socialización bueno por mi parte también gracias a todos a ti Camila a Camila y a Nancy a todos los empresarios esperamos se postulen es una gran oportunidad de crecimiento que les ofrece Sena Innova productividad para las empresas esperemos que todos se postulen todos los que más pueden acá están todos los links que ya le hemos dicho durante esta mañana donde se pueden hacer todo el registro agradecimiento al Sena a Colombia Productiva y a todos ustedes empresarios y participantes por haber estado esta mañana con nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Leiber y bueno entonces les recordamos que van a tener los links la reunión va a seguir abierta por aproximadamente cinco minutos ya pues obviamente damos por finalizado todo el tema de la presentación pero para que ustedes puedan sacar de este chat la información que requeramos entonces a dar ese lapso de espera les deseamos a todos un feliz día les agradecemos muchísimo por participar por asistir a este evento de socialización y esperamos realmente que puedan inscribir sus proyectos en esta convocatoria de Sena Innova productividad para las empresas muchísimas gracias y que tengan en un feliz día un feliz día se hagan un feliz día un feliz día Gracias.